¿Qué tal si te pones un momento de pie, por favor? ¡Puérdate, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora soy feliz ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora soy feliz ¡Como dices! Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! Llegó a mi ser, ahora soy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor Ahora soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Dicen a mí los que están felices Ahora levante su mano los que están felices Todos, todos los que están felices Mueva su marido, las dos manos Así, miren Un poquito más te canto esas manos Así, muévanla, aleluya Gracias que tú Amén Música Gracias.